Un, dos, sí. Estamos los tres. Estamos los tres, la verdad es que, bueno, lo hemos tenido que dejar apartado. No, no, eh, lo has. ¿Ah, sí? No. Venga, vamos a tratar. Pero no hemos podido darle más presencia porque no sabemos si aquí hay hierros, hay hormigón y no queremos acabar todos en el suelo. No queremos que esto haga un Titanic en ese avance. Igual decir que somos un poco exagerados, pero esto ha empezado a crujir cuando hemos pasado la traspaleta. Nos hubiera gustado que Kronos dejara el sombrero para ponérselo a algún punto. ¿Tú sabes que ya nos hemos comido dos minutos? Sí, vamos para allá. Vamos con ello, que no tenemos mucho tiempo. Las slides, muy bien. Ahí están. Pues empezamos bien. No sé si os molesta la sombra. Bueno, seguimos. Vamos, vamos para adelante. Esta charla, muchos os sonará, os recordará la que dimos en la RUTED hace un año, un año y algo. Es como explicábamos cómo había una demanda de auditoría. Bueno, primero vamos a hablar de... Venga, va, vamos, que nadie puede ganar un millón de dólares, honestamente. Toca prenderse las manos, de alguna forma u otra. Nadie gana un millón de dólares, honestamente. ¿No te responde? Ya empezamos con la demo-tine. A ver, dale. ¿Esto? ¿Por qué no? Espera aquí, está en nombre. Dale. Arriba, para abajo. Hace un momento, Iba, eh. Sí, sí. Ahora, ahora, espera, eh. Dale, dale, dale. Déjame, déjame. Ah, vale, que es para abajo. Que hackear cajero sí, pero... Ya los conocéis. Esta foto ha sido subiendo el cajero. Eso ha sido de ayer. Una de las experiencias más difíciles de nuestra vida. Era una rampa muy pequeña. No cabía el cajero. Tuvimos que forzar, subir... Y nada, bueno, ya conocéis. Y no cuenten más. De las cosas que pasaron. Bueno, nosotros, Rodenas y yo, y nuestro amigo, Winkornis for Procast. Somos, bueno, ¿qué hacemos? Pues imagino que sabréis. Y si no, pues Google es un buen aliado de estas cosas. Yo trabajo, bueno, trabajaba, ahora no, hace un mes que ya no trabajo, pero el magnífico equipo de Cibershock, de Loite, en el que trabaja todavía Rubén Garrote, nos ha ayudado mucho a hacer esta auditoría, bueno, estas auditorías de cajeros, que nosotros os vamos a mostrar a continuación, dentro de lo que podamos, porque ya sabéis que este tema es un tema muy difícil. Y siempre hemos, ya veréis que hemos tenido problemas constantemente. Vale, llevan cinco minutos, vamos por delante. Trabajo previo. El enfoque de estas auditorías es, cuando empezamos con el tema de los cajeros, era un poco profundizar en lo que es esta tecnología. Lo que se suele hacer en las empresas de consultoría es, necesito un experto de X y lo quiero para allá, pues ya lo tienen que tener. Entonces, ¿qué pasa? Porque los clientes tienen necesidades y hay que sacar el trabajo. Había una demanda muy fuerte por parte de varias empresas bancarias, entonces teníamos que ponernos a buscar cómo solucionar esa demanda y para ello necesitábamos un laboratorio de... Claro, porque las situaciones, auditas el cajero como puedes, red, lo que al final los hackers, lo que nos ponemos, lo que sabemos hacer, que son red, Windows, red interna, etc. ¿Y qué pasaba? Que el tiempo pasa y no llegas a lo que son los protocolos del estándar del cajero, el dispensador, etc. Entonces, ¿qué se hacen? Auditorías al final, caja negra y básicamente externo. No llegan a tocar nada dentro, el software que hay, las protecciones que hay, eso es lo que solía pasar. A menos a nosotros nos pasaba y dijimos, ya está bien, necesitamos profundizar más. Luego hay muy poca información en internet sobre los ATMs y nos hemos dado cuenta que la que hay dura poco, dura muy poco porque la retiran y mucha de ella es humo. Mucha de la información que hay son gente que va desperta pero luego realmente no está dando información que sea útil para realizar una auditoría. Así que hay mucho análisis de malware, de ATM, eso sí que hemos encontrado, que es muy profesional, muy bueno. Pero luego a la hora de la auditoría como tal, una auditoría interna de un ATM, no hemos encontrado gran información. ¿Y qué pasaba? Con compañeros de la auditoría volví a otro, vuelve a empezar y no había un conocimiento que se pudiera transferir, dedicar un tiempo, llegar hasta un punto, otra auditoría, volver a profundizar. Vamos rápido. Y esto es lo que... Siguiente. Y esto es lo que... No llegamos, si queremos hacer la duda o no. Si quieres le doy yo que estoy en este lado, bueno, da igual. Nuestro planteamiento. Pues eso, lo que hemos estado comentando, lo que había que hacer era entender bien cómo funcionaba un cajero y qué mejor forma de entenderla, bueno, que al final no era la mejor forma pero nos tocaba coger malware, analizarlo y ver qué estaba haciendo, ¿no? Con la serie de estándares XFS y tal. Vale. Si quieres añadir algo. ¿Qué se hacía inicialmente? Pues a lo sumo buscábamos algún malware, lo lanzábamos, mirabas cómo estuvieras e intentabas sacar dinero, hacer cualquier cosa. ¿A qué no llegabas? Pues no llegabas a analizar bien el estándares XFS, protocolos de fabricante. ¿Por qué? Porque no tienes un cajero. Porque lo tienes en el momento que te está dando el cliente y es cuando tienes que ponerte a prender. Y es así, no se puede ver estas cosas y al final no te das con ello. Exacto. Y bueno, un punto ahí marcado, que fue la compra del ATM, que ahora vamos a comentar muy por encima cómo fue, pero bueno, fue una película de la cual… Dijimos, bueno, como hay que tener un laboratorio, necesitamos un laboratorio. Y dijeron, por supuesto, venga, vamos a ello. No más, 12.000. Y dijimos, esto va a ser tremendamente fácil. El pollo somos nosotros. Y fue tremendamente fácil. Fue muy complejo. Fue muy difícil. De hecho, nos encontramos con muchas estafas, de las cuales al final tenemos una experiencia, por suerte, y no caímos. Pero sí que nos encontramos un chino que nos quería vender. De hecho, aún yo tuve que cerrar un correo porque aún me quiere vender cosas, cosas no legales, y tuve que cerrar esa cuenta. ¿Y qué pasó? Que dijo, el chino me va a timar, voy a un sitio más seguro. Lo vimos, exacto. Y dijimos, lo vemos claro, tenemos que ir a un turco a que nos venda un cajero. Y qué pasó luego con el turco, que dijo, yo barato, cajero barato, barato, venga, pues ponme dos. Claro, ponme dos cajeros. Es verdad que es barato. Y así fue. Bueno, como ya podréis entender, esto en España, comprar un ATM es muy difícil. Y, bueno, muy difícil no, que es imposible. Y no lo pudimos comprar aquí. Y lo que nos encontramos por ahí, pues la mayoría fueron estafas. Una vez que tuvimos el ATM, ¿no?, que por fin lo tenemos, lo compramos, llega una tonelada de ATM. Claro, una vez que pagas, sabes que te llegan, eso, 800 kilos, casi dos toneladas de un palet, dos palets de 800.600 kilos de algo. Hasta que no abres el camión, no ves lo que es. El malware que nos encontramos, pues sí que no nos sirvió, pero era muy simple. Realmente el malware que existe para ATM es un poco basurilla. Entonces dijimos, vamos a hacernos con una herramienta de diagnosis, puesto que tenemos mucha demanda, tenemos a gente que de verdad nos apoya y tal, queremos hacer algo legal y nos encontramos con esta carta. Le dijimos a la empresa, señora empresa, vemos que ustedes son muy expertos en ese sector, vamos a, nosotros tenemos clientes, somos de Eloy y vamos a hacer, pues una auditoría. Y a ver si nos podéis dejar el software, pues para hacer nuestro laboratorio y tal. ¿Y qué dijeron? Básicamente dijeron, el problema de la inseguridad y las amenazas que hay en los cajeros es que gente como vosotros hacéis ese tipo de cosas. O sea, si la gente no tuviera cajeros en los garajes, si no se pudiera montar un cajero en un garaje, pues no habría ciberdelincuencia, básicamente. Se nos quedó una cara un poco, un poco, como así. Ah, bueno, no se va a ver. No, no le des más vueltas. Salía un perro con cara rara. Bueno. Vamos a continuar, es que no tenemos tiempo, no sé qué ha pasado, da igual. Dale, dale sí. Bueno, si falla ahí, no falla en otra cosa. No, no creo que haya GIF en esto. Bueno, la auditoría interna de una ATM, no os engañéis, es un ordenador completamente normal. Lo que pasa es que las empresas han incorporado medidas de seguridad, de control de flujos, a la hora de consultar la app y a la hora de consultar los cajetines, los traves y tal, pues han incorporado medidas. ¿Cómo nos deberíamos de encontrar un cajero? Con mucha seguridad, ¿no? Al final es un sitio donde se almacena dinero. Un banco tiene mucha seguridad, un ATM tiene que tener también mucha seguridad. ¿Qué es, por empezar un poco también desde el principio, qué es lo que busca un cliente o qué es lo que una consultora, una empresa de seguridad, cuál es la demanda que le viene desde un cliente cuando aparece una auditoría? Pues evidentemente, revisar el estado de seguridad lógica de los cajeros, elaborar un plan de acción y aportar un conjunto de recomendaciones. Vale, sois muy buenos, me reventáis todos los cajeros y ¿qué? ¿Y ahora qué hago yo? Pues arreglar el GIF del perro. Efectivamente, arreglar el GIF del perro. Habían cosas más importantes que hacer, pero arreglar el GIF de un perro siempre... Bueno, al fin y al cabo lo que quiere la empresa es tener claro cuáles son las vulnerabilidades y poder abordar, trazar un plan de acción para decir, vale, pues sí, es por tema de software inseguro, es por tema de que no protejo el protocolo, es porque no soy capaz de detectar si hay acciones maliciosas. Al final lo que quieren es que seamos capaces de identificarlo y qué recomendaciones hay que hacer. Esa no es la cara que ponemos cuando nos lo piden, eso es la de antes. Bueno, un breve repaso, porque esto está claro, todo el mundo... Micro. Las PPTs están súper rellenas porque luego las vamos a colgar, las vas a tener accesibles y tenéis un montón de información, ¿vale? Entonces, vamos a ir rápido a lo que nosotros tenemos que explicar. Aquí tenéis información de en qué año empezaron a haber los primeros ATMs, en 1983, y bueno, fue de la mano de NCR, que pensó que era buena idea poner dinero en la calle, y esto, y bueno, la evolución de los ATMs, cómo fue surgiendo. Al final esto no es un apartado técnico, simplemente documentativo. No vamos a extendernos mucho más las compañías que realizan, cómo han evolucionado en el mercado, y cómo al final han terminado cogiendo distintos abénicos dentro del comercio, de dispensar cosas, comida, dinero y tal. Esta, pues igual, ni foro. Esta, hacemos una pausa con el tema de los check-ups, de estos que vienen de Wincor, que lo habréis visto en los centros comerciales, bueno, en las grandes superficies. Es muy interesante y es un sector en el que también estamos interesados, porque al fin y al cabo, el dispensador de dinero, de billetes, de monedas, el lector de tarjetas, al final es el mismo. O sea, el mismo protocolo, utilizan XFS, es todo exactamente igual. Lo bueno encima es que estás tú solo, bueno, el cajero también está, pero vas a hacer la compra y si tú tienes comprometido el self-check-up y eres capaz de cambiar la asignación de los casets, pues perfectamente cuando coges una barra de pan y pagas con 5 euros, él, al poder cambiar la asignación, va a pensar que le estás pagando con 50, te llevas tu barra de pan y los 49 con y pico euros, que te va a devolver porque piensa que le está dando 50 euros. Es un tema interesante. Entonces, se puede extraer dinero no solo diciéndole que dispense, sino haciendo ahí el confusión del caset. Cosas de la vida que cada vez que te enfocan, se me da de BBVA detrás y en la ATM. No tiene nada que ver, ¿eh? Dale para abajo. ¿Más modelos? Sí, bueno, todos los modelos que hay, que son muchos. Al final, esto es información que vais a tener disponible. ¿Más fabricantes? Y tampoco vamos a... Bueno, Diebol compró un e-for, al final este es un negocio que es rentable y te permite comprar otras empresas. Así que decidieron comprar otra mayor. Y así puede. Y bueno, y muchas. Fabricantes que para nosotros eran desconocidos cuando empezamos con esto. Y bueno, ahora vamos a hablar... Muchos os estarán sonando, ¿no? Porque, bueno, en España Diebol no hay mucha, cada vez hay más, sí, pero al final en ECR, cuando vas al cajero, lo ves. O sea que muchos de estos cajeros os estarán sonando. Y nada, hemos analizado un poco cómo funciona. Y ahí tenéis los software que han desarrollado las propias compañías para gestionar toda la parte de sus aparatos, ¿vale? Tanto el middleware como la comunicación con el hardware. En este caso vemos la parte de comunicación con el hardware, lo que es el bus de datos que va desde el ordenador al dispositivo final. Aquí Diebol tiene el protocolo 991X. Respecto al middleware, utiliza el Diabol Agilis Empower. El middleware, al final, es el software que abstrae toda la capa del hardware. Ya lo explicaremos en concreto cómo lo hace para poder luego que el desarrollador pueda utilizar. Ya, que más comunicación tienen los programadores a la hora de hacer sus productos. Claro, lo que quería en este caso es diferenciar que en este caso está el protocolo 991X y luego está el NDC. NDC, que hay varias versiones. ¿Qué pasa con el NDC a la hora de comunicación con el hardware? Pues que otros fabricantes utilizan también el NDC. Winko, Fujitsu, al final... Pasa un poco, cogiendo también la charla que había anteriormente del coche, al final, pues el campus ha estandarizado y se utiliza todo el mismo, aunque dentro de cada empresa desarrollan una serie de derivaciones del protocolo, pero que sigue siendo un campus normal. Entonces, esto ha sido exactamente igual. Al final, en este caso, en el Fujitsu, que se está abriendo mucho mercado y en el futuro nosotros pronosticamos que va a haber muchos cajeros tipo Fujitsu porque su middleware es muy adaptable y eso pues a los programadores y a los que diseñan software para cajeros les interesa que sea así. Eso es experiencia también comentando con... Vale, tipos. Eso es importante a la hora de ver cómo hackea un cajero, claro. Exacto. Ya entramos un poco más. Vamos a ver cómo se diferencian los cajeros para tener targets concretos donde atacarles. Aquí vemos los típicos que trabajan con 3G, que son los que tenemos en las carreteras, por ejemplo, y los que trabajan con Wi-Fi, que son los que tenemos en los centros comerciales. El throw the wall, en este caso, este es un throw the wall, la pared ya iría por aquí, esto no se ve, esta parte va adentro del banco y es importante a la hora de ver la protección que tiene el cajetín de detrás. Luego lo veréis si os levantáis. Al final es una llave, pues ayer, los que estuvieseis haciendo los picking, lo podréis abrir. Si esto estuviera en la calle tal cual, no vais a acceder a caja fuerte, pero arriba, si se puede, pues abre la puerta, accedes a ordenador, dentro es un sobremesa, te pinchas por USB, abres, coges el disco, puedes hacer cualquier cosa. Los lobbies no son igual. Los lobbies... No sé si aquí... Los lobbies están fortificados todo alrededor. No tienen una parte tan débil como esta porque aquí asumen que hay pared. Y vamos para adelante. Vale. Entonces, una vez... Vamos rápido. Vale. ¿Qué nos encontramos en la... ¿Qué nos deberíamos de encontrar? Nos deberíamos de encontrar en un cajero, unos permisos de usuarios bien definidos, unas medidas de seguridad que controlen los flujos a la API de XFS. Nos deberíamos de encontrar que existe un firewall que tiene una lista de conexiones correcta. Y si esto fuese así, pues todo funcionaría perfectamente y ningún malware realmente tendría... Le sería muy difícil para ir pasear este tipo de protecciones. Sin de cuentas, si las cosas se hacen bien, se hacen bien. ¿Qué suele haber? Que igual no debería de estar. Temas de administrador del equipo, que la aplicación del banco corra como administrador del equipo. Suele haber software de gestión, es necesario que esté, pero habrá que ver si igual se tiene que gestionar de otra forma. Conexión directa a internet, navegador y software de descarga. O sea, hace falta en un cajero que alguien pueda navegar, que un administrador del equipo pueda navegar desde el cajero y te dirán, pues claro que sí, si no, ¿cómo me bajan las actualizaciones? Y es como, bien. ¿Qué pasa cuando todo lo que el cajero tiene, todo lo que tiene que tener? Pues que todo funciona perfectamente. Nosotros cuando nos llegó el ATM, pues dijimos, vamos a hacerle un forense y vamos a ver qué tenía dentro. Llegamos a recoger películas porno de él. O sea, que nos dimos cuenta que ese ATM, de hecho también encontramos malware en ese ATM turco. Y listados del banco de las cuentas. Y listados del banco, vamos, no hicieron un correto borrado de los archivos, encontramos de todo, correos, bueno, era una vergüenza. Pero bueno, al final todo eso no lo utilizamos y lo borramos. El turco dijo, yo da al cajero limpito, no tener nada comprometido. Pues esta PPT representa lo que es un ATM, es un ordenador conectado a cosas, conectado a un dispensador de dinero, conectado a una impresora que no se imprime el ticket, conectado a un teclado numérico. Al final esto es lo que es un ATM, ¿vale? No deja de ser un ordenador convencional. Además con Windows. A nivel lógico, ¿cómo se organiza? Cada dispositivo, son bastantes, incluso más de los que pueda aparecer al final, tiene su propio driver, el driver comunica con el sistema operativo. Hay una capa de abstracción ya de XFS, que es el SPI. Esta capa, el código del XFS-SPI lo implementa la librería de fabricante. Y se llama, pues como les apetezca. Se sientan todos juntos y decimos, ¿vamos a hacer un estándar? No, es mejor leer a la gente, vamos a poner un nombre diferente. Y luego está la API, que la API sí que es una única librería, bueno, también es un estándar y hay un estándar de facto de usar la MSXFS, que es de Microsoft, y es la que utiliza. Entonces, la API al final, que es esta librería, es la que busca la librería del driver, del dispositivo que tiene configurado, y hay una manera que XFS establece de qué manera hacerlo. Y ya es con lo que consiguen comunicar. ¿Quién utiliza el XFS, el API de XFS? Pues la aplicación del banco, aplicaciones remotas que también necesiten acceder a los dispositivos, herramientas de diagnóstico. Y los desarrolladores de Marwell dijeron, ¿nos vamos al driver que cada cajero puede tener o lo hacemos fácil? Exacto. Y XFS, como bien ha dicho Rubén, te permite descentralizar, o sea, centralizar toda la comunicación hacia cajeros que sean tontos y que directamente reciban un comando y hagan lo que tienen que hacer. Y se podría hacer bien, pero nunca se hace bien. Todos los cajeros complementan absolutamente todo el protocolo XFS para que el malware, una vez instalado, al parecer les gusta que sea así porque les mola que les roben, les saque todo el dinero. Sí, porque XFS permite una estructura de cliente-servidor en la que tú puedes tener, tienes el XFS Manager y puedes tener agentes o clientes de XFS y que se conecten al servidor. No, no llegamos. Gracias a la organización, pero no te guste. ¿Cuál es la estructura a nivel de red de un cajero? Hay dos estructuras. Está la que está dentro de la oficina, el throw the wall, pues está en la oficina y dirá, no, es una red independiente. Bueno, ya, pero ¿dónde te conectas? Al suite. Y ese suite, no, están separados porque son cables diferentes. Exactamente. Bueno, esto no es que sea un caso real, esto lo estoy hablando de otros clientes, no tiene por qué ser en el banco. Pero suelen pasar en las redes de empresas que tienen sus switches, meten los cables, pero luego ni tienen nube lanes o si las tienen, luego permite a nivel del firewall. Y al final es, por mucho que quiera que sea un cajero, es un ordenador dentro de tu red, que tiene que conectar con el back office porque si no, no vas a ver cuánto dinero tienes a la hora de sacar. Pasar. Con lo cual, no vale decir, no, es que es un cajero que está aislado y no tiene conexión, es independiente. Al final esto lo van a poder ver en las PPCs, no tiene, no tiene, este es el mismo caso que anteriormente, pero con una conexión en GSM o 3G o 4G, es exactamente. Lo que están en aeropuertos, centros comerciales, etcétera, conectan por 3G y van al cajero. Muy parecidos a los TPV también. Bueno, ¿qué hicimos Rubén y yo? Una vez que teníamos ya más o menos claro cómo se funcionaba un cajero, dijimos, bueno, sabemos que esto levanta servicios, vamos a ver si encontramos uno de estos servicios en internet expuesto. Esperemos que no, pero encontramos millones. Entonces, al final esto es lo de siempre, si no aplicas la seguridad correctamente y encima lo dejas expuesto, es que te arriesgas a que te roben. Esto, además se muestra porque tampoco son, pero en general si buscas, si buscas, por ejemplo en Sodom vas a encontrar bastantes dispositivos dispositivos que aparentemente podría ser un cajero. Pero no pasa nada, necesito 3G, tengo que darle 3G a mi cajero. Vamos. Esa no ha gustado. What the fuck? Esa no ha quitado. Bueno, y aquí dejamos un poco de una lista de todos los análisis de malware que hemos visto y de todo el malware que ha existido para ATMs. Al final, pues todos funcionan de la misma forma, de forma muy parecida. Hacemos un llamamiento a la API XFS y le dicen, oye, mira, vacíame los cajetines y escúpemelo todo. Es lo que hacen básicamente todos. Lo que pasa es que no lo implementan de forma correcta y muchas veces solamente funciona para modelos específicos. Pero si se hiciera de forma correcta, podrían sacar dinero en cualquier cajero. La operativa normalmente suele ser que la mula llama, bueno, llama una aplicación, sobre todo las últimas versiones. Va con el móvil, tiene un QR, lo mira, da el código y con ese código ya puede extraer el dinero, para evitar que todo el mundo sacara dinero. Un poco el tema de los candados también, que no son muy fuertes. Toda la parte que protege el dinero sí, pero la parte que protege al ordenador es relativamente fácil entrar. O sea, cualquiera que haya ido una noche de navaja puede abrir el candado que tiene detrás el ATM. Hasta ciertas versiones, los de cajeros, te puedes encontrar que simplemente conectando el USB y enifando el tráfico USB y replicando las trámaras USB dispense dinero, por ejemplo. Entonces, es importante que aunque esto sea la pared del banco, hay veces igual, esto pueden romperlo, pueden intentar acceder al dispositivo del card reader, que es un USB, se pinchan, al final es un bus y puedes inyectar tramos, puedes inyectar tramos, son ataques reales. Y así es como un delincuente, pues al final interactuaría con el ATM. Una vez que el malware ya le ha dicho al delincuente que está en un cajero, el protocolo es simple. Le dice el delincuente que utilice el protocolo XFS y saca y dispensa el dinero. Vale. ¿Y qué es el malware este? Magia, una caja negra, ¿qué es? Al final tira de XFS. XFS, como decía, habían dos partes, API y SPI. SPI, que es la izquierda, si os dais cuenta, el nombre de la función al final empieza por WFP y en la API, WFS. Cuando hacemos, por ejemplo, un Open, ¿qué hace el Open? Que es del SPI, del API, WFS Open, utiliza el registro, que es una librería, la MSXFS del L, busca en el registro, tal y como especifica el estándar XFS, cómo se va a llamar ese dispositivo al que quiere registrar o con el que quiere interactuar, ahí almacena el driver, se instala los drivers del dispositivo, dice cuál es la librería que va a utilizar, que gestiona este dispositivo, entonces la API ya sabe que lo aliberar y tiene que hacer para ejecutar el comando FWFP, lo que sea. Al final la API no deja de ser un broker de la SPI con algunas funciones, tienen más código, más comprobaciones, otras tienen menos. Y todo el malware, todas las aplicaciones van a la API. ¿Por qué? Porque si yo soy un malware, sé que con que hago la librería MSFSX, MSXFS.dll, accedo. Si no, tendría que saber si se llama NDC-lo que sea, CDM-lo que sea, y como no sé el nombre, tendría que... Entonces todo el mundo al final termina en la API. ¿Qué pasa? Que las protecciones también van en torno de la API y de la librería MSXFS. Sabiendo esto, dices, y nos lo hemos visto, dices, pues, a tomar Pocleto en la bicicleta, paso de la API y me voy directamente a cargar. Me voy al registro y lo hago yo, me voy al registro. Es que creo que está aquí, bueno, me voy al registro, miro cuál es la DLL y la invoco yo. Aquí es donde se ve, a ver, FSSQ, y aquí es donde ve que se llama, bueno, aquí está el WFP, eso es una captura, pero bueno, un poco para que veáis las llamadas que hace. Y aquí la librería, está MSFXFS.dll, pero sin embargo en este caso estaba tirando de NCR, guión bajo, cc, dsp. Luego hay un montón de librerías para cada... Y bueno, aquí explicamos un poco los tipos de ataque. El primero solamente afectaría al usuario, todo lo que es clonación de tarjetas, robo de cuentas a la hora de poner credenciales, ¿vale? La segunda sería lógica, afectaría a las entidades bancarias y física que afecta al cajero y a las entidades bancarias, claro. ¿Cuál es el enfoque cuando dice, vale, vamos a auditar un cajero? Venga, pues, ¿qué nos encontramos? Evidentemente tenemos que auditar la red externa, perdón, la red interna donde está conectado, pero al fin y al cabo, afortunadamente para nosotros eso es lo fácil, es lo que estamos acostumbrados, que si hacerse administrador de dominio, ¿verdad Javi? O hacerse cosas así, pues es un cosaje que nos resulta más fácil. ¿Qué es lo que nos centramos cuando hacemos un cajero? Pues, precisamente, en tener acceso internamente y ver cómo está gestionado, qué cortafuegos usa, qué software de protección usa, el tema de backup. Normalmente suelen venir con software, hay fabricante, hay soluciones a medida que también se hacen y lo que hacemos es nos dejar una cuenta y hasta dónde lleguemos, hasta sacar dinero. Al fin y al cabo, la prueba de concepto siempre es, vamos a sacar dinero porque no deberíamos de poder hacerlo si no tuviéramos una cuenta del banco asociada y aunque igual no es el objetivo principal del banco ver si podemos sacar dinero, porque a ellos les puede interesar, de hecho, tiene mayor impacto el hecho de que estés oculto dentro del cajero y vayas recolectando el número de cuenta, modifiquen las transacciones, que se puede hacer obteniendo acceso al middleware. Al final, cada uno de teoría, pues nosotros lo que nos marcamos como objetivo es hacer una extracción de dinero, que no se debería y, bueno, es una cosa que o lo saca o no lo saca. Claro, parece que lo espectacular es sacar dinero, pero realmente puedes hacer mucho más daño si te quedas dentro y vas recopilando información de tarjetas de crédito que al final vaciarlo, que te pillen y que te quiten el malware. O sea, ya es barajar lo que realmente el delincuente quiera hacer. Y luego que saca, vaciar un cajero, ya te puedes llevar una tumbona o algo porque tardas un poquito. Sí. Vamos, pasa porque 20 minutos nos quedan. Vale. ¿Qué es XFS? Que hemos hablado mucho de XFS. Pues es un estándar, es público y no implementa seguridad. En XFS no tiene por qué saber quién hace qué. En XFS, al fin y al cabo, es un estándar que te da una estructura para que tú puedas acceder a los dispositivos y que los desarrolladores, al final, tengan una única forma de acceder. De programar de forma estándar. Vale. Ahí nos comentábamos el XFS Manager, que al final es el que pone en comunicación la API, el SPI. ¿Qué puede ser en remoto? Aquí tenéis un enlace. No, no, la documentación que la tienen aquí. Es que tenemos que ir rápido porque si queremos hacer la demo y todo, es que no da tiempo. Al final, estas son cosas que os hemos dejado aquí. Perdonad si es muy técnica la charla, hay mucho cacho de información, pero es que lo queríamos así. Además, luego esto lo vais a tener disponible y es lo guay, que luego vosotros ya vais a extenderla como queráis. Ahora es cuando pueden coger la almohada. Esta es la estructura, un malware, cualquier malware, la aplicación que al final intente hacer al dispositivo, sacar dinero, leer la tarjeta de crédito o lo que sea, va a hacer esto. A iniciar, va a abrir el dispositivo, va a registrarlo, va a hacer un log. Creo que eso es importante por el caso, un caso que vamos a ver, vamos a ver un caso real un poquito, bueno, bastante censurado. Y ya tiene la exclusión mutada del dispositivo, porque no va a poder recibir peticiones de dos obras a la vez. Y luego, bueno, pues hace el bloqueo de registro, clore. Esta es la estructura que he comentado antes, Rodina. Sí, esta es la que comentaba, que decía que podemos tener cajeros tontos sin nada de información y que directamente desde un servidor se te mandara toda la información que se necesita en el momento y no almacenar nada en el cajero. Así, de esta forma, daría igual que estuviese infectado, que no iban a conseguir sacar dinero porque no estaba el servidor XFSS. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le has dado algo? Dale, dale. Ah, vale. ¿Le he dado al...? ¿A ver que venía lo chulo? ¿Se ve algo? Dejadme en la pantalla un momento. Dale, 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 aquí. No, espere, espere, espere. Si puedes. Ha muerto esto, espera. Vale, voy bajando. Voy, voy, voy. Yo lo hago, yo lo hago. Y nada, vamos a ir directamente ya al caso práctico porque si no va a lo que... No, bueno, vamos a... Vamos a ver el caso. A esto, vamos. Aquí. Vale. Exacto, esta es un esquema que nos facilitó el señor Neofripto Forensics. ¿Lo he dicho bien? Forensics o Forensics. A él le gusta tener las cosas en una sola vista, en un esquema genial. Y nada, aquí tenéis cómo funciona, realmente cómo hace las llamadas a la librería y cómo saca, cómo al final tienes todas las funciones para hacer lo que quieras con el cajero. Aquí pone el nombre del dispositivo que vamos a utilizar en el ejemplo del código que vamos a ver ahora. La librería es lo que coge XFS. Aquí está la librería, aunque no se nota bien. Aquí está, es una DLL, ¿vale? Aunque no se ve bien, pero ahí está. Y pues, cómo lo hace. ¿Y qué nos pasó? Pues que, bueno, como bien nos comentamos, toda la información que hay buena de ATMs dura poco. Y así fue. O sea, teníamos un código que estaba genial, estaba muy bien hecho, en C, y llegó NCR y dijo no. Y GitHub tuvo que cerrar el dispositivo. Pero no solo el código, el WhatsApp XFS, bueno, aquí está toda la información de desarrollador, que no es pública y que está, es un PDF y está ahí, estaba, hasta que dijeron hasta aquí. Voy a explicar rápido, muy rápido, el código que venía, ya que no lo podéis descargar, pues, bueno, hacemos pantallazos. Y como se ve mal, pues, tampoco corremos el riesgo de que nadie nos diga nada, ¿vale? Voy a ir rápido a las eslas, aquí vendría el nombre del dispensador, que está en el registro, a veces que son otros, tienes que ir mirándolo y cambiarlo si hiciera falta, porque no tiene por qué ser el mismo. Eso es lo que suele cambiar. Luego, simplemente que veáis, VFS Startup, ¿vale? Para que veáis la estructura que os hemos explicado antes. Haces el Open, aquí, el registro, y luego aquí hay una función muy interesante, que es la de GetInfo, que es la que te da al final la información del estado del cajero. Claro, los casés, es una estructura, y ahí, pues, te vienen todos los casés que hay, la información relativa son estructuras anidadas y... Suena mal, pero si conseguís coger este código e instalarlo en un cajero, lo vais a vaciar. Así es, o sea, no hay secretos. True story. True story, lo que pasa es que, ahora veremos a continuación, que los fabricantes aplican medidas de seguridad que va a impresear. ¿Más GetInfo? Me parece que les estamos enseñando a robar, ¿no? Sí, sí, cosa, ¿eh? Es rara. Y aquí, al final, donde está la función, digamos, más importante, la AWFS Execute, que es la que al final le dice, vale, ya sé cuánto hay, ya sé cuánto casés tiene... Y le dice, al final, monta su estructura, y le dice, bueno, pues, del caset X, sácame tantos. Y aquí es donde le dice, venga, y hazme un dispense, que, de hecho, no sé si se ve. Dispense, vale, es una constante, el FSCDM, dispense. Y luego, pues, tienes que hacer aquí el de registro, el close y tal, para lo veáis. ¿Qué pasa cuando ejecutas eso? Pues que te dice, por ejemplo, es un caso real nuestro, que te dice... Ah, no, este no es, vale, este es el ejemplo, funciona y... Este es el ejemplo que funciona, sí. Y, pues, saca dinero. Sacando el dinero. Bueno, malware, que yo creo que no vamos a... Sí, no vamos a extendernos, pero bueno, aquí explicamos, pues, todo un análisis del malware, de cómo estaba estructurado, ataques de phishing, que hacía el malware para poderse instalar en empresas bancarias. Sí, que fue muy... Bancarias, para cañar a la gente. Que era como un meter, bueno, un meta-exploit y tal, y al final llamaban COBAL y COBAL era la herramienta, no era la herramienta malware. Luego pivotar dentro de la red. Vale, ya eso lo veréis si no en las... Eso era un escalado de un malware que hacía, que entraba como usuario, pero luego con Mimicad, pues, escalaba a administrador. Vale. Bueno, esto era un malware que era una aplicación de diagnóstico que, haciéndole unos pequeños cambios, funcionaba solamente para un modelo concreto y los delincuentes lo utilizaron. Bueno, por eso se ve claro que hay muy poca documentación por parte de... o profesionalización por parte de los delincuentes a la hora de hacer un ataque a los cajeros. Vale, lo que queremos aquí ahora, lo que hemos querido aquí en estas slides ahora, es decir, bueno, pues vamos a contaros un poco dentro de lo que podemos, que no es mucho al fin de cuentas, pero vamos a intentar contaros... Hemos hecho varias auditorías de cajeros y queríamos contaros, bueno, por lo menos una o un caso concreto que tampoco sea muy significativo y que no comprometa a nadie. Entonces, vamos a intentar hacerlo. El alcance es, pues, ver un poco las protecciones y la metodología de identificación de más información, etc. Bueno, vale, check de protecciones, habilidades, habilidades de servicio de interés... ¿Qué nos encontramos? Bueno, bueno, sí, ¿qué nos encontramos? Pues, bueno, lo que he dicho anteriormente, pues, nos encontramos antivirus, nos encontramos aplicaciones que controlan el flujo, aplicaciones que no te permiten modificar el registro, no sé, pero en todos, lamentablemente, nos hemos encontrado usuarios administradores. Bueno, había otro tipo de protecciones que no te permitían montar el disco duro hasta que se iniciara todo correctamente. Entonces, bueno, hay muchas medidas de protección de muchos fabricantes. Las casas antivirus dicen, yo soy el antivirus, se espera de mí que proteja un cajero, yo ya soy, como tengo un antivirus, soy experto en escada. Y como el cajero es escada, bueno, conclusión, que yo lo que hago es levanto a mi agente, levanto un proceso que es una lista blanca, y todo lo que no sea eso, fuera. Ya tengo el cajero protegido. Y, bueno, cosas como que cuando arranque, que tengan el autoarranque habilitado, que luego dentro del autoarranque esté, aquí, bueno, se ve como la lista blanca, evita poder ejecutar binarios, está el servicio de McAfee levantado, y, bueno, lo que hicimos ahí, lo que hicieron en este caso, o que se hizo en este caso, fue pasarle un... Pasar un poquito la lista blanca. Si es un MSI, pues le ponemos un JPG y al final hacemos la ejecución. Y ya tenéis un Metasploit y ya va a gozarla. Con... ejecutamos, bueno, al final como está basado en la lista blanca, ya eres capaz de ejecutar el código. Y, bueno, establecemos el administrador, conseguimos las contraseñas del servicio y se desactiva. Bueno, no vamos a pasar mucho por ahí. Y aquí ya pasamos a Dispense All. Vamos al caso del Dispense All, que es el software que está en Internet y el que todo el mundo podía haber utilizado. Lo solemos utilizar, versión más modificada de nuestra, pero aquí hemos cogido un caso concreto. ¿Qué pasa? Una vez que ya hemos destabilitado en McAfee, ya podemos ejecutar binarios como nosotros queramos y lanzamos el Dispense All. ¿Qué pasa? Que te dice error 32. ¿Qué haces con el error 32? Levantas el teléfono y le dices, soporte técnico, me da un error 32. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Está bloqueado. Pues te vas a la documentación. Te vas a la documentación, lo miras, al final esto es ABC, ¿no? Y pues finalizas el proceso que está utilizando y ya puedes dispensar. En este caso el xdip, que es el que se muestra aquí, es un binario, es un conserver que viene con el middleware, viene con los drivers del fabricante. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? Pues que está el log, log, vas mirando y dices, vale, es lo que he contado antes. Es que primero tengo que hacer un log del device para luego poder utilizarlo. El log lo había hecho el xdip. Pues bueno, como yo ya sé cómo funciona, mando el proceso, lo lanzo y ya lo tenemos. A día de hoy el equipo de Cibershock no ha encontrado un cajero en el que no pueda dispensar dinero. O sea que 10 de 10. Bueno, ¿qué ha sido necesario para este caso? Pues el tema de eliminar la protección, que suelen tener protección a nivel de rincero para poder cerrar puertos, hacer listas blancas, ver si el único proceso que llama XFS es un Java, por ejemplo, ocultarte cosas del MSXFS, bueno, cosas varias. Es lo que tienes que al final que lidiar para poder lanzar el dispensador, o la variante del dispensador que tienes que hacer para poder al final sacar dinero. Es un poco lo que te encuentras y es lo que al final tenemos la suerte de poder dedicar el tiempo de la auditoría en eso, que no es tiro un NMAP a ver qué puertos tiene abierto, que es lo que suelen hacer, que es mirar lo que es la red y no tanto el ordenador por dentro por falta de conocimiento. Vamos a ir rápido porque al final esto es lo que hemos explicado ya. Vale, esto es otro tema para ver que el XFS es acute. Esto es lo mismo, como lanza el XD, es otra manera de lanzarlo, el XD es un comserver, pues lo que se hace es, como es un comserver, lo puedo invocar de cualquier navegador, un Go, lo que sea. Y aquí, por ejemplo... Esa es la herramienta que utilizan al final para que vosotros en la pantalla veáis sacar 100, sacar 50, tal, y cliquéis y saquen el dinero de una forma más fácil, con XD. Hay muchas aplicaciones que utilizan una aplicación Java, que está dentro, y hay otros clientes, otras empresas que optan por hacer una aplicación web. De hecho, hay malware que solamente utiliza XD para sacar dinero, entonces si no está instalado, pues directamente no puedes. Al fin y al cabo es el comserver que levanta, que interactúa con el MSXFS, API, SPI. Y, bueno, pues como al fin y al cabo es un comserver, pues dijimos, esto vamos a ir a por old school, el comrider de toda la vida. ¿Cómo invocar el objeto? ¿Cuántos objetos tiene? Pues lo podemos reversear o podemos usar la herramienta archiconocida que ya nadie utiliza del comrider. Y aquí puedes ver el prototipo de la función que tienes que invocar. Montas un HTML e invocas instante de registro, invocas la función. Nada. Y con estas pocas líneas, que parece ser que no se quiere que se muestren, pues se dispensa el dinero. Vamos a la demo. Vamos a hacer, quedan 7 minutos, vamos a hacer la demo. Aquí más, bueno, si ahora... Me pongo las gafas de mula. Ahora vamos a hacer una demo en la que... Las gafas de lanzar a Cunetis. Un ciberatacante va a llamar a su mula para que saque dinero. Yo sería la mula, ¿no? Vamos a hacer como si fuera un ataque real. Y Rubén es el hacker master. Entonces nosotros estamos aquí a las 4 de la mañana en Rusia, mucho frío, no vamos en manga corta, un poquito de imaginación. y estaría esperando a que el cajero sacara la pasta. Rin, rin. ¿Me vas a llamar de verdad o no? Rin, rin. ¿Qué mono está allí? No, da igual. Rin, rin. Te estoy llamando rin, rin. Mula 47. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, bien. Rin, aquí esperando mucho frío. Ya, lo que tiene en Rusia. Venga, dale que nos quedan 6 minutos, tío, no jodas. Va, dime, ¿cuál es el número del cajero que tiene? Dale, caña, que es un metérprete. ¿Cuál tienes? ¿41, 41? ¿Cuál? Vale, vale. ¿Dónde estás, tío? Mula, mula, mula. Te estás metiendo mucho, ¿eh? Bueno, venga. Te estás metiendo mucho en el papel, a ver si luego no te vamos a poder sacar. Vale, bueno, no tenemos cámara de mano, se puede ver, pero el escenario que hemos montado es, una vez que tienes compromiso, una vez que por la red interna hemos conseguido comprometer la máquina, hay casos reales en los que simplemente, en Nifando Tráfico, vemos cómo aplicaciones internas mandan comandos en VAR, o sea, un VAR, comandos de SER, perdona, es para poner en escena cómo ha metido el metérprete. Que hace frío, no metróle, saca la pasta. Y, por ejemplo, un caso así, en el que se invoca el comando, lo ejecuta, etc. Un B-Mil Formal. ¿Qué pasa? Ya tenemos el malware dentro, que sería, en este caso, un metérprete. Una vez que lo tenemos, levantamos el VNC y yo ya tengo control de la máquina. Tenemos una sorpresa, ¿vale? Vamos a tirar o dinero. Le dijimos a Deloitte que si nos dejaba 6.000 euros para lanzarlo en navaja, y nos dijeron que no. Así que tuvimos que buscar una alternativa. Ahora contaremos cuál ha sido. ¿Qué pasa cuando estamos dentro? Pues nada, muy fácil. Que como este cajero tiene la aplicación del banco y todo, anda, que no tiene la aplicación del banco. ¿Qué hago si no tiene la aplicación del banco? ¿Está el Mideway instalado? Tampoco está el Mideway instalado. ¿Y qué hago entonces? Muy sencillo, como tiene los drivers instalados, me voy a una herramienta de diagnosis que viene por defecto en el cajero, ¿vale? El KDIAC, en este caso. Y, pues simplemente, como tengo control de la máquina, pues hablo la aplicación, que es súper nueva. ¿Y qué pasa en este caso? Tengo pinta de ruso, mírame. Que después de hablar mucho de XFS, resulta que no hace falta ni siquiera XFS. Porque con esta herramienta de diagnóstico, voy a abrir la parte en la que testeo el cassette y le voy a decir, pues mira, del cassette 1 quiero 10 billetes. Oye, Mula, Mula447. Estoy aquí, hace falta. Venga, dale caña. Venga, voy bien. Bueno, ahora la sorpresa que teníamos guardada. Nuestro sueño siempre ha sido tirar dinero a la gente. No sé, me hemos equivocado de bando. Pero hemos hecho algo parecido. Nosotros, ahora que estamos muy metidos en la tecnología blockchain, hemos creado una criptomoneda. Esperemos que dentro de poco valga 6.000 o 7.000 euros, así que vamos a repartirla entre vosotros. Ya está el smart contract confirmado y todo. Y vamos a tirar tokens. Si queréis, si no queréis la moneda, pues luego vais y la tiráis. Pero vamos, quién sabe. Esto no lo sabe nunca nadie. Esto ha sido de un día para otro. O sea, hemos ido, hemos impreso los billetes. Ahora los veréis. Yo creo que ya solamente por eso merece la pena venir a Navaja Negra. Vais a ir con más dinero de lo que vale la entrada. Y bien comido, bien pedido, ¿qué más quieres? Cuerpo mío. No me jodas. ¿Pero esto lo tiro así? Por supuesto. ¿Y tiro tapas también o no? A la de tres, así, al centro. Yo para allá. Una. Hazlo tú, que yo soy el presidente. No, a los dos a la B, venga. A la de tres. Si la lías tú, a mí no me echan. Una. Ah, no, tira, tira. Tira, tira. 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 Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. A tirar billetes. Pues si serán por billetes. Ya que acabamos vamos a hacer algo. Bueno, el que quiera, que coja de aquí. Espera. Y ya, y ya. Y nos has. Ahora sí, ahora sí. Nada. Ya que estamos, también hemos montado un exchange. Así que, para que podáis cambiar la moneda por otras criptomonedas. Y en caso final, pues por moneda fiat. ¿Hay un billete? Sí. Y nada, esta es la conferencia. Espero que os haya gustado. Preguntas. Ah, bueno, espera, vamos a poner un momento. Un segundo, por favor. Tenemos un minuto. Ponemos las CPT. Preguntas. Menos mal, no se vea el crío. Dar las gracias, pues al equipo de Hacking. ¿Vale? Aquí tenéis. Un fuerte aplauso también para ellos, por favor. Sin ellos, esto sería imposible. Y, bueno, vamos a... Pasa, pasa. Queríamos hacer... No digo pasa, pasa. No pasa. Espera, a ver. Ahora, ahí tenemos a Neofito siempre sacando labio. Si a alguien lo conoce, le gusta mucho sacar labio. A Sergio Romero, uno de los mejores carques que yo conozco a nivel nacional e internacional. Aquí, de fiesta, haciendo las PPTs. Aquí, Marc. Bueno, ya conocéis a Marc, que ha dado un taller magnífico en Navaja Negra. Y nada, muchas, muchas gracias. Decir que, evidentemente, esta charla, todo el trabajo que hay detrás, o sea, evidentemente, nosotros somos dos más dentro del equipo para poder llegar a hacer las cosas que hemos llegado y aprender lo que hemos aprendido. Pues, bueno, la hacemos nosotros, nos teníamos mucho interés en el tema de cajero, lo hemos movido desde el principio, pero hubiera sido imposible 100% si los compañeros que tenemos, o sea, imposible, no hubiéramos podido hacerlo. No es una cosa en la que te diga tu jefe, pues mira, tienes un mes, tienes dos meses, ponte. No, ya no es tiempo. Es que, si no es por el equipo que tenemos, el apoyo, la implicación, que aunque estén en otros proyectos, están haciendo cosas con nosotros, en apoyan lo que hace falta, imposible. O sea, no hubiéramos podido hacer ni profundizar lo que hemos profundizado. O sea, que gracias al equipo. Tenemos una pregunta, preguntas por aquí. Ah, preguntas. Sí, sí, perdón. Ah, bueno, tú no preguntes. No me jodas, tío. ¡Fuera! Felicidades por la charla. Mi pregunta es, he visto que habéis tirado el SolidCore de McAfee, deshabilitándolo. La pregunta era si habíais hecho en alguna prueba evasión sin tener que tirarlo, tanto del McAfee o de algún otro tipo de chequer. Es que el problema es que no se puede hablar mucho de estos y... ¿Por qué no vas a preguntar a las nocturnas? Es una cosa. Hay soluciones comerciales a nivel nacional e internacional y, pues sí, todas... La respuesta corta es sí. Cómo es lo interesante. Y eso te lo contamos pagándonos. Te lo contamos luego. Cuando tu empresa, con cajeros, decide algún día hacer una auditoría, pues a ver dónde estamos. Es que lo quieres todo gratis, tío. Lo quieres todo fácil. Bueno, al final no nos hemos encontrado con ningún caso en el que no podamos sacar dinero. El tema es que la verdad es que la industria es complicada. No deja... Es muy hermético. Yo creo que incluso lo que hemos contado aquí ya es bastante porque se ponen todos muy nerviosos. Tanto los propios fabricantes no quieren que hables, no te quieren dar cosas. Se ponen... Si alguien estuvo de la ruta, pues Trota, que era un proyecto que teníamos Rubén y yo y el equipo de Cibershop, pues tuvo que aparcarse porque nos iban a meter en Chirona. Y bueno, tuvimos un problema de hecho muy gordo, que en Alicante alguien hace dos años vino a nuestra conferencia y por suerte lo detuvieron hace unos meses, que empezaba a sacar dinero de los cajeros. Y a nosotros se nos acercó esa persona y nos preguntó cosas. Y desde entonces pues ya tenemos muchísimo más cuidado con todo lo que decimos. De todas formas habéis visto que en Navaja por lo menos estamos siendo muy transparentes. Luego en el resto... Y ya veremos si esta charla se podrá publicar el vídeo. Las PPT sí, pero el vídeo no lo sabremos todavía. No lo sabemos todavía. Así que, ¿más preguntas? Más preguntas. Más preguntas. Voy. Voy, voy, voy. Voy. Te van a pagar. Sí. ¿Necesitáis acceso físico al ordenador? No. ¿Necesitamos acceso físico al ordenador para dispensar? No. Sí, pero ¿cómo entras a la red? Claro, ¿es el escenario? Bueno, sí, te he dicho no, te he dicho no, sí. Me he venido arriba. Sí, no, es que había entendido al principio cuando lo poníais que teníais acceso físico al... No, no necesitamos un acceso físico. Lo que pasa es que al final en la auditoría, desde que un atacante en Rusia saca dinero en España, hay varios factores. Nosotros nos centramos, al fin y al cabo, en el caso en el que el cajero está comprometido. La idea que pusimos de Sodan es para también hacer consciente a la gente de que no nos inventamos que los cajeros estén infectados. Hay cajeros que están infectados. Y aparte de que tengan servicios de expuesto, hemos visto nosotros cajeros con malware. Entonces, cuando vamos a hacer una auditoría, partimos del hecho de que ya hay compromiso dentro. Puede ser que te dejen solo pincharte en la red y vamos a comprometer el cajero, o puede ser que te digan, como yo sé que la red está o no, o tengo la foto de la red porque hago auditoría de red, pero lo que quiero ver es que el cajero partimos del hecho de que está dentro. ¿Pero que está comprometida la red o que está comprometido el cajero? Depende de lo que nos pidan. Si nos dicen que está comprometida la red y el cajero no, en este caso, hemos puesto el caso en el que ya hubiera un malware dentro, que sería, por ejemplo, un meterplet en este caso. ¿De dónde puede venir? Puede venir de un USB infectado cuando viene el técnico, puede venir de cuando van a bajar las actualizaciones, abre el navegador y se infecta porque además aprovecha para leer el correo, puede venir de la red interna, que es un malware que está desplegándose por la red, ve que tiene un 445, el tema de las últimas vulnerabilidades que también han salido, el exploit de la NSA, por ejemplo. Pues a raíz de todo esto podría llegar a estar comprometido y en este caso hemos partido el hecho en el que ya estuviera el malware ejecutándose dentro. ¿Y el malware se ha tenido que saltar la lista blanca? No, es que, o sea, este caso, eso era un caso real, y este caso, digamos, esta situación, esta demo que hemos hecho, no tiene que ver con lo que hemos explicado. Este cajero no tiene McAfee instalado, no sé si es por lo que decía. No, no, bueno, en el caso general te tienes que saltar la lista blanca para entrar. Sí, claro. Depende, igual la lista blanca está incluso mal hecha y puedes tirar... Bueno, así está. Porque la lista blanca puede que esté al MSXFS y la aplicación tuya vaya al... No, no, la lista blanca de todo el software del cajero. Claro, en el caso que hemos contado venía así, y conseguimos por varios métodos saltar la lista blanca, porque no dejaba ejecutar binarios. Solo los que ponía, por ejemplo, el MSIS. Y ahí, por la URL, podíamos, al final, ejecutarlo. Es que son casosísticos. Luego seguimos hablando. Claro, son casosísticos, pero que... Luego seguimos hablando. Es que esto lo encargué hace diez años. ¿Más preguntas? He visto en las PPTs que habéis puesto algunos nombres de malware y tal, de ATM. Me gustaría saber cuál de ellos os ha parecido más interesante a la hora de reversearlo y tal. ¿El malware? Sí, de malware, el replay, a lo mejor. Pues, la verdad es que el dispensión. El dispensión, bueno. Que al final son todos iguales. Es que, al final, todo lo que hacen es... Esto uno ha visto todo. Cojo la library y saque la XF. Técnicamente, yo lo veo más o menos iguales. El replay sí que tenía una campaña muy potente de propagación. Con escalado, luego... A lo mejor sí, pero bueno, al final es que lo único que hacía era de coger una abriadas que existían y aplicarlas. Es que en malware... Es muy, muy básico. Claro, pues es que... Malware de cajero no es... Pero vamos, si quieres estudiar, dispensión, sin duda. Que no es un malware, bueno, pero que sería lo que... Porque al final es el código. Perfecto, muchas gracias. El COBAL, que al final lo que hacía era... Tenía métodos de infección y de ataque potentes, con lo cual, por eso es tan famoso que el COBAL ni siquiera es un malware. Era una herramienta como Metasploit. Voy, voy. Podríamos darle monedas a los que preguntaran. Hola, perdón, porque he venido un poco tarde, entonces no sé si habéis hablado de esto, ¿no? Creo que, bueno, es un poco... ¿Qué hay...? Ah, perdón, perdón, vale, que he llegado un poquito tarde. ¿Qué hay sobre esto? No sé si es una leyenda, lo de que tocan los bordes de la pantalla y entras en el sistema operativo y entras en la herramienta de desarrollador o yo qué sé. Pues, si lo consigues, o sea, quiero decir, si consigues tocar los bordes y escapar de lo que es el middleware, ¿no? La aplicación y tiene una aplicación de gestión de problemas, vas a poder sacar dinero. Si es que es la risa. Hay empresas... Es que nos hemos encontrado cosas que es flipante. Hay empresas que utilizan la aplicación, que su aplicación es un middleware, es una aplicación web y lo que levantan es un Internet Explorer. Entonces, si tú eres capaz de salir de Internet Explorer, creo que es fácil, se hace. Pero bueno, no es trivial, evidentemente, pero bueno, que se da en el caso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Tampoco estés todo el rato en los cajeros ahí en Albacete. Porque es un canteo, pero vamos, que a lo mejor un día suena a flauta. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? ¿No? Pues un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego vas a barrer tú.